Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy os voy a traer un mazo agro de la clase imperial sin Albert. Porque como Albert se va con todas las cartas de Bahamut, digo, voy a traer en mi canal un mazo baratito, pero no le voy a meter a Albert porque encima se va a hacer a Albert, se va dentro de mes y medio, y son muchos palos. ¿Qué he metido en lugar de Albert? El Maestro Ninja, o Maestro Ninja. Es una carta gratuita, con un 4-4 con emboscada. Bueno, pues enseño el mazo. El mazo es un mazo muy, muy, muy a la cara. Smart. Mazo Faith. Lleva las típicas cartas imperiales, con asalto, el Espada Chimbalove, con sigilo, como la prende de Kunoichi, la Maestra Kunoichi, el Maestro Ninja, la Princesa Julieta, ¿vale? Todas las típicas cartas de agro. Aparte lleva unas poquitas cartas neutrales para seguir aprovechando esta carta. Esta carta tan buena, Caperucita Roja. Esta carta que está siendo una carta técnica, muy importante, porque gracias a su evolución pueden matar cualquier cosa. Y no morirte, ¿no? Por ejemplo, contra Daria, porque muchas veces contra Daria, gracias a ella no te mueres. O acabar con un combatiente con guardia gigantesco. Muy buena. Por lo demás, una lista bastante estándar. He metido el estándar terreal, porque he visto que la mayoría de lo que hay aquí son soldados. Vamos, todo menos... Esto que es un comandante, creo que son soldados. Y las neutrales, claro. No son soldados las neutrales. Pues vamos a darle caña. Seguimos en Maestro. Y a ver cómo va. Vale, un Runico. Si es una Daria, debería ser un emparejamiento favorable. Es más, para mí este mazo es bueno contra Daria. Y contra lo demás, eh, meh. Pero contra Daria sí es bueno, eh. Porque como te basas en pegar a la cara, a la cara, a la cara, a la cara, eso... Daria... no puede contra eso. Porque ella en los primeros turnos no hace nada. Y tú vas pegando cara, 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 y llega un momento que la has matado. Es cierto, te llena la mesa de bichos gigantes, pero no puede contra tus bichitos chicos. Vale, jugamos la prendida de Kunoichi. Pues el caballero sin juramento. Ambas son buenas opciones. Ambas me van a permitir tener dos de daño. Voy a jugar el caballero. Porque pienso que... la emboscada puede ser buena en cualquier momento de la partida. En cambio, llenar mesa de bichitos es bueno ahora. A ver, se ve forzado a gastar la número dos. Seguimos teniendo dos de daño en mesa. ¿Qué mejor curva? Evelicia... Vamos a jugar esto que cae más mesa, ¿vale? Evelicia siempre la podemos llegar a jugar en otro turno. Y nada más salir ella hace daño. Además tenemos doble turno, dos. Ahora él tiene que limpiar algo. Ah, no, es una Daria. Es un mazo... rúnico. Bueno, el mazo rúnico... quizás no sea tan bueno. Bueno, pues con esto que me ha salido yo creo que me interesa limpiar incluso, ¿verdad? Bueno. Vale. O no. Lo he hecho mal. No tenía neutrales. Vamos a hacerla así. Vamos a hacerla así, venga. Si eres tú, no jugamos al maestro ninja. Así está bien, porque le estoy obligando a limpiar mucho. No, maestro ninja no. El maestro ninja tiene que ser en su turno bueno de... de Levi. Ahora vamos a jugar los dos costados. Qué interesante. Tan interesante que lo voy a jugar, vamos. Y lo dejo sin piedra. Por eso es tan buena que hable el Z-Raja. Hay que mirar lo que le voy a hacer. En fin, me corrompe aquí. Y esta dulce de vida. Estos bichitos tienen sigilo. Quizás la aprendiz la tenga que evolucionar. Vale, tiene que ir por mi 4-2. Eso lo tengo que matar. Porque... Ahora va a jugar al Levi. Siempre. Vamos al maestro ninja. No debería morir de nada. A un 4-4. Y fusión. Si juega Levi, no es tan malo, ¿vale? Me matando uno, simplemente. Eso no lo he entendido yo, esa evolución. No le he terminado de entender. Esa evolución no la he entendido yo. Esto es muy bueno. Ahora son 6-8. Vamos a evolucionar mejor uno de estos, ¿no? ¿De la cabeza? Ah, necesitaría... Levi y una piedra. Pero es que encima tiene que tratar el 4-4. ¿Le salvan los golems? ¿Por lo menos un turno? ¿O no? No. No le salvan los golems. Tengo muchos bichos. Creo que no le salva nada. A uno de vida. ¿Me deja dos? Vale. Ah, pues... Victoria. Es cierto que no es Albert. Pero bueno, mira. Ahí está... El maestro ninja. Vale. Otra Isabel. ¿Será una Daria? Yo supongo que sí. Vale. No queremos nada de esto. Quizás me tenía que haber quedado una Caperucita. Ah, un 2. Bueno. Una me la tenía que haber quedado. La 2 no, pero una sí. Bueno, mira. Tenemos coste 1 al menos. Y coste 2 bastante normal que lo robe. Pero sí, me tenía que haber quedado un coste 2. He sido excesivamente codicioso para buscar el coste 1. Si me sale ahora el coste 2... Bueno, mira. No me voy a quejar. Es un Goblin. Mejor un Goblin que nada, ¿no? Luego jugaremos a Julieta. Y la ña comerciante... Ahora, bueno, me sirve. No da ese más uno. A posar a Julieta y a la cara. Tiene turno... Evelicia... Más algo que me entre. ¿Vac por el Dada? No, va algo codicioso. Interesante. Si limpio... Es que no me gusta limpiar. Bueno, vamos a jugar esto. Aunque se ando a hacer simplemente. La cabeza. Tenemos que aprovechar el daño al máximo. La evolución tiene que ser para la maestra Kunoichi. Y cosas así. La espada china la puedo jugar. Al final no la voy a evolucionar. En este enfrentamiento... Pienso que no renta. Cerdito. Cerdito. Vale, hace bien evolucionar el cerdito. Voy a tener que evolucionar la espada china y llenar una mesa al final. No le pinta, ¿eh? Vale. Los de evolución... No, no lo pinta. Hácelo así. Tengo que decidir... Esto es lo que esperaremos. ¡Vamos a la nube del amistad! ¡Vamos a la nube de la nube de la nube! ¡Hácelo! ¡Vamos a la nube! ¡Vamos a la nube de la nube! Si no me muero. Voy a tener que limpiarlo. Vamos para esto. Primero es. Hácelo bien. Vamos a hacerlo bien. Tengo que sobrevivir, ¿eh? Tengo que limpiarlo. Tengo que limpiarlo. ¡Vamos! 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 Tenemos que limpiarlo. es bastante mala para mí. Y ahora tengo que ser el agresor. ¿Quién soy yo? A ver, va a matarlo en 4-1. Muy buen jugador por su parte. Esa es la jugada ganadora lo que acaba de hacer él. Porque me fuerza al tradeo completo. ¿Veis? Por ejemplo, en esta partida, si esto fuese un álvar y yo en turno 9 estuviese vivo, le podía hacer más daño. Pero bueno, es lo que tenemos, el mazo que tenemos. Lo queríamos probar. Uf, madre mía. Bueno, pues esta es partida para él. No puedo limpiar su mesa de ninguna manera. Es que pena que no fuera una Daria. Bueno, esto me da alguna opción, ¿verdad? Esto me da una pequeña opción. La pequeña esperanza que nunca se pierde. Vamos a hacerlo así. No me mata de letal, ¿no? Hace 3. Además se va. Fíjate lo que me conozco las cartas, que no se vienen, que se irán. Pues aquí igual. Y lo que pasa es que tengo que limpiar ahora que me muero. No quiero curarle. Si, el Maestro da un momento. Si hubiese sido un álvar, le hubiese remontado por lo menos. Bueno, esto ya es la historia para él. Se nota la diferencia entre que sea álvar o no. Prueba. Se puede jugar el mazo. Para aquellos que no tengáis polvo para hacer al Alvar Se puede jugar Y yo lo he sustituido por la legendaria más básica No me va a salir una Daría Si el mazo es bueno contra Daría Realmente este mazo es bueno contra Daría Contra además, lo he dicho al principio No es la gran cosa Pero contra Daría sí es muy bueno Y no va a salir ninguna Bueno, jugaremos el Spachin Veloz Y vamos a presionar un poquito y punto El Goblin también es buena opción Pero dado que él siempre va a sacar un 2-2 Al menos con esto hago daño A mí nos da 1 Podría tradearlo No sé hasta qué punto Vamos a proteger nuestro 2-1 ¿Hago más o solo eso? Pues yo a presionar A presionar, a sacar el máximo daño que podamos de nuestras cartas Y nada A jugar como un ninja O un ninja Soy un ninja Entre la sombra Ah, esto no está mal Porque Me mato, sobrevive Y con este le voy a la tengo Un buen golpeazo Mira ahí como ataca como una ninja Nuestro ninja No para decir ninja, ¿no? Es ninja, ¿no? Pero ninja es que suena Un poco mejor No, pues el maestro es ninja Aquí Interesante la caperucita roja Que la podemos combinar con el ángel caído Eso le va Le puede dar un gran dolor de cabeza Vamos a que le voy a matar a la doga Es más china esa Porque le Si este 4-4 no lo puede eliminar a él Problema de mesa Ya tenemos otro maestro ninja Vamos a hacerlo así Realmente puedo pegarle la leña de 6 Y esta otra Echela de 6 80 turnos Eso sería letal en los turnos Pero claro, él se puede Eso es pensar A ver, no está mal La jugada esa Pero es pensar que él no se va a proteger No me gusta, ¿no? Es realista Pero a ser esta ¿Con qué parece? Parece más cobarde, ¿no? Es que le limpio la mesa entera ¿Qué es tan bueno esto? No, 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 no No, no No ¿Esto es tan bueno? Aaaaaaaaaaah Mirad la mesa Bueno, si me limpio la mesa Pues siempre tengo Otro maestro ninja Vale, eso no le salva Vale, le salva este turno Eso es cierto A ver si me saca dos vasos El artefacto me va a traer el 2-1 Entiendo Ah no, mira, puede limpiar Ah no, mira, puede limpiar Ah no, mira, puede limpiar Ah, vale La otra jugada era muy arriesgada Si lo hubiera hecho hubiera ganado la partida seguramente Pero es que era tan arriesgada Que te sacan el típico artefacto con guardia Y ya pierde Imagínate que me saca el artefacto con guardia ese Ahora porque la roba Pierde la partida A ver tiene que matar el 1-1-S Porque Pues sí, tenía que haber hecho eso Aunque quizás me hubiera jugado el artefacto este Si lo tenía en la mano Pues estoy puteado Son 4 turnos Y solo le puedo hacer 3 Lo voy a perder la partida Por cobarde Y se lo hubiera perdido de todas formas Ah, ya sé que este mazo hay que He aprendido que con este mazo hay que jugársela A los yolos Son 8 11 7 turnos No me mata Vamos a hacerlo así Bueno, no me mata, eh Tiene Me falta daño Son 7 Y 4 11 7 y 4 11 No tiene evoluciones Lo mismo no me mata, eh ¿Veja uno? No puede No puede poner nada El ataque de los ninjas El ataque de los ninjas El ataque de los ninjas Ole los ninjas Ah, pues mira Los ninjas se lo han currado Además esto es un mazo temático de ninjas Ahora que me doy cuenta Vamos a abrir el sobrecito A celebrar La victoria de los ninjas Además los ninjas Creo que me van a dar una legendaria Los ninjas me van a dar una legendaria Lo estoy viendo Bueno, mira Vida artificial Vale, no me han dado ninguna legendaria Pero bueno Me han dado aquí La vida artificial Que creo que tenía Solo dos Estupendo Bueno, pues hasta aquí el vídeo Espero que Os haya gustado No olvidéis que podéis darle al like Si os ha gustado Podéis suscribiros a mi canal O seguirme en Twitter Si queréis saber Cuando suba nuevos vídeos Y suerte en vuestro camino ¡Viajeros!